¡Ey muy buenito! ¿Qué está aumentando? Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y hoy tenemos un nuevo episodio de los mejores vídeos y memes de la semana, último vídeo de ahí, domingo de memingos y además domingo de San Valentín, todos tristes, bueno los que estéis como yo porque estamos solitos F en el chat chavales, pero no pasa nada, encontraréis el amor, no os preocupéis así que chavales no me enrollo mucho más, sabéis que esta serie pues reaccionamos a los mejores vídeos y memes de la semana de la comunidad de Reddit y nada pues dejad un pedazo de like para que yo vea el apoyo a la serie como siempre y siga subiendo un vídeo cada domingo, así que chavales vamos a por los vídeos que hoy han estado muy interesantes espero que os molen. Comenzamos la semana con este clip que dice, salvé a este tío de ser ejecutado su, vamos a decir, descom es como cuando muere que se le escucha la voz, que no decepciono a ver, pues están en la prelobby ahí está se carga ese en plan de, te he salvado de nada si me pique así me recompensas por salvarte se me gritan en plan me salvaste la vida posiblemente la peor cosa que he presenciado veamos bueno, estos clips son muy famosos por acabar siempre mal, vale siempre que subáis a esta torre, que hay alguien campeando una de estas torres, siempre acaba mal no subáis porque siempre, siempre acaba mal se comerá una mina, ¿qué pasará? mira los casquillos, como vuelan hola, buenas tardes no parece haber minas te vas a caer, ¿verdad? no, no me esperaba que fuese con la ejecución pero sabía que se iba a caer si no había minas, se iba a caer ¿cómo pusear a los camperos de la torre de bomberos? veamos bueno, el clip la verdad es que está muy buena calidad, ¿vale? como podéis comprobar a ver ah, va a saltar desde aquí arriba hasta la torre de bomberos hostia, muy buena, ¿eh? incluso, ya sabéis que si vais en paracaídas lateralmente llegáis un poquito más rápido y más lejos pero un poquito y ahora se gira y bueno, 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 bueno que buena hombre, ¿qué tal? con trofi y todo el tío, ¿eh? pero muy buena, me la apunto porque es muy buena aunque es un poco arriesgada, la verdad pero bueno aquí tenemos un momazo no me siento identificado porque estoy solito F por el San Valentín pero bueno, pone yo planeando todo el día jugar a Warzone mi esposa grande Undertaker ahí dispara y olvida la cadena de eventos más absurda que he presenciado en Warzone a ver vale, hay un John Wick ah, viene en camión le tira el bazooka vale, el tiro se baja porque habrá detectado el misil ¡no! no tenían trofi pero da igual porque el bazooka no iba para para ellos realmente o sea ¿qué ha pasado ahí? o sea es como que han tenido la mala suerte esto me jodería, ¿eh? de que les ha dado el cohete caído a los tres que iban a por la corona en el helicóptero tío, increíble momentos después de que todos comprásemos el auto revive ¿no? el self revive bueno, verás van a salir 28, ¿no? ahí tienes uno venga ahí está últimamente no sé por qué pero hay partidas que salen un montón yo no sé si un bujo o qué bueno, eso de que me toquen dos seguidos no, no tocará un ¡no! y toca un tercer auto revive en cajas azules esto no debería ser o sea chavales, o sea en mi opinión los auto revive deberían tocar en cajas de normales en plan me refiero rojas no estas azules o sea tres seguidos en tres cajas azules chavales ¿qué es esto? bueno, y encima han comprado todos ya me jodería pero madre mía tú en este equipo nos dice esto es definitivamente algo con lo que no había contado ¿no? algo que no habían previsto a ver vale tira la clase arriba ojo italiano ¡no! F la caja no te puede matar pero si está en el aire sí todo lo que quería era una máscara de gas yo un auto revive pues para el último círculo tío a ver vale zona 5 va a pillar su clase no porque hay un coche vale se lo carga con la bullfrog cuidado con el tren ahí no le da ¿no? hostia el coche ojo el tren ha empujado el coche y lo ha matado tú no ha dejado la killcam pero ha sido muy fijaos en la sombra del coche fijaos en la sombra del coche cuando viene hostia que mala suerte encima le dan la kill al tío que ha matado claro era su coche no lo había aparcado hostia eh muy putada eh prácticamente tu último círculo y perder así tío madre mía vale vemos un señor que estaba enfadado con warzone dice como que pensaba que podía darle otra oportunidad que hacía antes que no jugaba y tal pero eh no espero un 100% de realismo en warzone pero vamos raven raven es ahora mismo los que hacen warzone los que llevan warzone ¿no? como sabéis a ver que le ha pasado a este señor para que siga enfadado con warzone y no va a volver más un camión también te digo quedarte campeando aquí contra un camión no es buena idea bueno ahí le entra un tío lo mata está el tío en la tienda toma toma por culo los camiones atraviesan algunas texturas y eso sí que es verdad que no es real pero coño eh a ver da rabia pero sí o sea si la pareces así de fina eh sí tienes que tener cuidado porque te va a atravesar el camión y es una cosa que no debería ocurrir pero vamos tanto como para dejar el juego la entrada del año a ver empieza una partida de resurgimiento de Alcatraz matar a un compañero ni ir por la lupa yo siempre voy a por lupas en Alcatraz porque así puedo comprar las armas rápido y matar a la gente hostia la resolución F ¿no? ¡ojo! hola que tal muy buena entrada eh por la ventanita puy me ejecución a tomar por culo ¿cómo pusear a los campeones de quarry? este episodio básicamente es un tutorial aunque me huele que este ya me lo sé el de bomberos no me lo sabía pero este me huele a mí que sí a no ser que haga otra cosa que yo no me espere pero ya sabéis que yo de hecho esto lo habéis visto en algún vídeo lo he hecho y lo suelo hacer en directo cuando se campean aquí efectivamente a ir por la tubería escalera y luego hay dos opciones o entras por la puerta o es muy complicado saltar por la ventana o también subir al tejado pero es más complicado todavía el caso es que va a intentar laver la ventana muchas veces no es necesario porque no se esperan que vayas por la puerta y la puerta entras y lo revientas pero igualmente es muy buena o sea lo que pasa que es más arriesgado pero está muy muy bien creo que le asusté otro clip de Alcatraz eh de Isla del Renacer la verdad es que hay unos cuantos hoy va pistola este señor mira lo ves feliz ojo un enemigo hola que hace que hace madre mía el borracho tú en vez de darle con el bazooka a él se ha inmolado y lo raro es que no apeta el coche es lo que me raya ah vale ahora si jaja vale wait for it no vale chavales este clip tiene la música de Interestelar ahora veréis por qué dice tenía que hacerlo así que lo he muteado vale vimos hace ya unos cuantos meses un clip parecido no sé por qué pero a veces los cadáveres se vuelan en el aire cuando los matas en algún vehículo o algo y bueno pues ahí está el tío orbitando ¿no? están los cuatro haciendo el tonto alrededor del cadáver mira como orbita ya se cansará ya desaparecerá el cadáver estoy como al 99% seguro de que esto debería ser al menos o debería haber sido un hitmarker a ver me cazan hostia fumadote eh a mí nos lo pone a cámara lenta fumadote eh esto no es tema de conexión esto es de que el juego no sé por qué se raya a veces fuma balas en este caso un bazooka que es muy importante y no sé por qué ha sido porque es que realmente no hay ningún obstáculo y le ha pegado entre los pies o sea tenía que estar muerto el comediante este ¿quién ganará? los mejores cascos gaming por ejemplo ya sabéis que tenemos aquí los de JBL que son tíos ¿vale? son Jesucristo esponsor del canal son Jesucristo y pues One Silent Boy que es como un chico silencioso evidentemente el silencio mortal por mucho auricular gaming que tengas si el tío se lo tira no le vas a escuchar absolutamente nada y para rushear es mi vamos a decir ventaja favorita en este caso o mejora de campo favorita porque es que vamos no te escucha nadie eres dios por favor vuelve a conectar tu mando típico mensaje cuando te quedas sin batería ¿no? del mando aunque yo últimamente juego en PC y si pongo el mando que por cierto pronto veréis una cosita muy interesante relacionado con mandos en el canal estad muy atentos porque se vienen cositas guays pero bueno si cuando estás jugando en play tienes el mando sin cargar y te pone el mensaje ¿no? vale se carga uno a melés oh tiene dos ahí tumba otro oh a poner el cable corre pon el cable pon el cable ahí está pon el cable vale se carga uno y el otro bueno este señor es el más empanado y no lo ha visto o sea bueno y le ejecuta ese ghost es el más empanado bueno bueno la metí hasta bajo tierra tú enterrado vivo no puedo cabrearme no tiene sonido veamos ¿qué pasa? le he matado con un arrojadizo oh no no yo tampoco me cabrearía eh diría vale enhorabuena tío eres muy bueno lo ha matado con el arrojadizo es que fijaos que os encontráis con un coche en plan no en cada sentido vais tranquilitos y de repente morís dices ¿cómo coño me ha matado? ves la pide y dices un arrojadizo o sea maravillosa jugada con un agrausu fusil tú que lleva el tío míralo epa ahora va por culo acabo de ser nerfeado en tiempo real veamos bueno los típicos camperos del ascensor tú que rabia me da esto eh que se campeen aquí arriba yo nunca subo por el ascensor ya porque siempre van a estar campeando hostia no se muere ¿por qué? tú 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 pero que pero que le ha pegado balas como para matar a tres tíos eh que la N94 no es top top pero es decente mirad la vida ¿qué coño? ¿por qué? esto es un bug no sé no puedo explicar este bug o sea no es un hack ni nada es un bug pero no puedo explicarlo tampoco es botín pero fijaos la vida le está pegando con la N que tiene daño y no le baja la vida tío ¿qué ha pasado ahí? cada vez me sorprende más este juego chavales cada día veo un bug nuevo no sé cómo lo hacen volvemos enseguida ¿no? es esto a ver hasta luego los contra el suelo vale chavales este señor es el elegido tenemos un señor que ha encontrado utilidad en el prismático básicamente en el marcador prismático este raro ¿no? que yo cuando lo veo en el suelo lo cojo porque son pienso que son billetes pero no pero luego lo vuelvo a soltar vale vamos a ver cómo lo hace ¿vale? uh no le puede marcar porque lleva fantasma bueno fantasma sangre fría creo pero lo tiene ahí localizado dispara y bueno se acaba de llevar un reporte seguramente por hacker pues probablemente sí buff de la FFAR a ver más todavía no por favor porque ya vale o sea está muy potente esta arma está muy muy potente a ver esto está pasando a peces no sé por qué pero a veces cuando abates a alguien en algunos sitios concretos del juego sale volando como que lo ha batido aquí y no cabe entonces ha salido volando hacia arriba ¿no? madre mía tú y bueno para acabar la partida tenemos como no un clutch que dice I picked que es en plan el típico meme y bueno pues cluchea una victoria después de ser revivido ya puedes instalar o sea que ya puedes instalar el juego vale está aquí su compañero jugando duos tiene la tienda al lado así que le va a revivir ¿no? porque no lo he dicho en el título spoiler y bueno es evidente que los que quedan están dentro de la casa y probablemente por fuera del muro así que veamos como lo hace o en la casa los dos seguramente son dos y dos los que quedaban vale le reviven simplemente tiene que aguantar y rezar aquí yo lo que haría es yo nunca he hecho uno de estos sinceramente y me gustaría alguna vez hacer uno de estos porque es complicado pero aquí lo que tiene que hacer es aguantar todo lo que pueda hasta que se maten y pues caer él y reventarlo vale están pegando vale solo queda uno ya y está muy tocado un tiro de pistola lo ha matado en el aire muy buena ¿eh? muy muy buena tiene autorres pero puede bajar tranquilamente comiendo zona y matarlo toma poquitazo muy buena o sea esto es complicado de hacer ¿eh? no ha dejado el este de la victoria pero bueno la verdad es que está bastante bien es una jugada que es muy circunstancial porque básicamente esto no lo buscas y muy complicada de hacer y aparte también tienes que tener un poco de suerte porque justamente cuando o sea lo calculó muy bien para que según el tío salía de zona le da un tiro y lo mata aún así yo creo que hubiese ganado igualmente porque el tío estaba muriendo ya por zona él caía en zona dentro el tío tenía autorres pero le podía dar un disparo y matarlo ¿no? así que igualmente podía haberse esperado dentro del círculo en vez de arriesgar a disparar en el aire pero le ha salido bien así que nada chavales lo vamos a dejar por aquí muy buenos momasos y muy buenos vídeos si queréis más episodios como siempre digo dejad un pedazo de me gusta para que yo vea el apoyo y siga subiendo uno cada domingo igual esta semana también subo uno de Cosmobile como hice la semana pasada así que nada chavales siempre me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós ¡Gracias!